En lo que respecta al encuentro de la primera división, el centro deportivo Roca y defensores igualaron 2 a 2. Los goles fueron marcados por Rodrigo Alemano y Nicolás Ricci para el equipo local. Mientras que para defensores Facundo Rodríguez y Darío Calabuche, anotaron, tuvo dos veces arriba en el marcado. Vamos con la formación del equipo local, el centro deportivo Roca, lo hizo con Facundo Buenavía, Emiliano Grazano, Javier Laule, Nicolás Celac, Juan Cuello, Lucas Piclú, Santiago Liendo, Enzo Vázquez, Marcelo Daniele, Renzo Silva y Nicolás Ricci. El técnico, el señor Benjamín Castillo, el banco suplente, Nahuel Altamira, Cristian Sánchez, Nicolás Vega, Kevin Diarma y Rodrigo Alemano. Por su parte de la visita, defensores de San Antioquitín lo hacía con Fabricio Tavera, Norberto Dente, Bernardo Zambruno, Fernando Carr, Facundo Rodríguez, Matías Romero, Arón Cabanay, Leandro Aris, Juan Conti, Darío Calabucci y Matías Cabral, el técnico, el señor Gustavo Tomasa, en el banco suplente, Valentín Frey, Nicolás Aguilar, Matías Romero, Joaquín Dubois y David Isuardi. El árbitro de este encuentro fue el señor Rubén Peralta, los líneas Lucas Quiroga, Leandro Español y cuarto árbitro, el señor Claudio Baldazzi. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.